Acabamos con usted, José Luis Parábal. Este es un informe especial. Así es, compañeros de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en Namasí, en la aldea El Cáhuano, donde lamentablemente ha perdido la vida un joven de 22 años, aquí con la madre. Cuéntanos, ¿dónde se encontraba él cuando lo asesinaron? No, él salió de acá, o que le imponió al niño, que estaba cumpliendo años. ¿Él? Sí, el niño. ¿El niño que tenía él? Sí. ¿Cómo se llamaba el joven? El que murió. ¿Sí? Alexander Gómez. ¿De cuántos años, de 22? 20. ¿20 años de edad? 20. ¿Y cómo lo conocían? ¿Tenía enemistades? No, enemigos no tenía él. No tenía enemigos. Él salió a comprar y vino a darme el pollo como a las 5 de la tarde. Y de ahí ya no regresó. Lamentablemente, ¿qué personas decían quitarle la vida? ¿Usted le observó algún disparo? ¿Usted solamente nos informa que escuchó disparos? Sí, escuché a las 9 de la noche. Escuchamos los tiros, pues no creíamos que él era. Porque nosotros creíamos que se había ido con la señora de él. Entonces, ya hasta ahora en la mañana que me di cuenta. ¿Qué profesión tenía él? ¿Iba a trabajar en estos momentos? Iba a trabajar en la mañana. ¿Qué trabajaba él? Iba a trabajar haciendo, buscaban a él. Estaba haciendo mi entuela. Nuevamente, ¿nos repite el nombre de los años de edad este? Veinte. Veinte años, Alexander Gómez. ¿Residía aquí? Sí, aquí pasaba él. Lamentablemente, pues, asesinan a este joven, Alexander Gómez, pues, de 20 años aquí en el Caguano, aldea del municipio de Namasigua. Y, lamentablemente, como mueren los jóvenes, continúan muriendo, pues, dice la madre que salió en horas de la tarde a entregarle un pollo y después se supo solamente que estaba, pues, asesinado en la carretera que conduce, pues, a esta misma aldea. Imágenes de Ariel Gómez hacia, desde la zona sur del país, para HCH Televisión Digital, les informó José Luis El Tigre, para una. Bueno, ocho.